¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Donkey Kong 64! En el episodio anterior empezamos a recolectar cosas con nuestra nueva compañera Tiny y nos quedamos en esta parte que es la segunda zona central del juego. No recuerdo si en el episodio anterior llegué a esta zona sinceramente pero bueno y en este episodio vamos a seguirlo colectando bananas ok a ver aquí hay bananas de Didi y barril de Didi ok así también conseguimos nuevas habilidades como el propulsor así que bueno a ver Donkey Kong necesito necesito a ver dios mío todavía hay tanto que hacer y no sé por dónde empezar ok ya ya voy a recoger bananas de Didi luego de Donkey y luego voy a ir a ver qué es lo que hay en esa en ese templo creo que si había no primero Didi creo que se había ido a esa parte del nivel que no me acuerdo sinceramente pero y no sé no sé cuándo fue la última vez que grabé el episodio anterior de Donkey Kong 64 ah ya me acordé que fue en principios de marzo sí entonces fue hace bastante tiempo de hecho antes de ese episodio había pasado como no sé cuánto tiempo sin subir vídeos por problemas personales pero bueno sí todavía me acuerdo de eso y todavía tengo sentimientos encontrados pero bueno al menos ya tengo el valor para seguir haciendo contenido así que bueno ok por el de Donkey Kong bananas perfecto yo déjeme ver si hay bananas acá hay un globo perfecto ok qué bueno que se me ocurrió revisar hola dónde está el globo a da la vuelta verdad a ver hola cámara cámara dios mío la cámara no me está llevando mucho que digamos eh ah aquí viene el globo ah ok creo que solamente no Donkey no desperdicie las no desperdicie los cocos por favor ok ahora sí reviente el globo reviente el globo si tanto no tuviera una mejor puntería dios espero no gastarme todos los cocos en esto eh a ver ahí uy ahí uy bien bien ok estas son las razones por las cuales siempre siempre terminan faltándome bananas cuando estoy en estos niveles eh porque realmente pienso que merece todo pero una parte se me va se me olvida y y ahora tengo que estar no sé cuánto tiempo buscando y si es bastante annoying ok vamos al cielo al minijugos del barril y ahora que lo pienso esta música está bastante relajante ok ahora si recuerdan la llama nos dijo que tu llave a la libertad estaba en los cielos y también la uy casi me caigo la llama la anciana nos dijo que el barril los barriles son la llave para liberar a la llama y justamente eso es lo que está pasando muy bien y gracias a todo lo que he conseguido esta banana ok bueno no importa o banana de dónde salió esa banana no contesten esa pregunta por favor y de esa manera aparecen unos switches que de hecho creo que solamente no sé si aparece un switch de 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 cocos o de no que si de cocos pero bueno si no entonces todavía no podríamos hacer nada al respecto ok bueno ahora que hoy casi me caigo ahora que hemos conseguido liberar a la llama vamos a ir rápidamente por esa banana antes de que se me olvide ok en lo bueno de tener esos wars sí yo sé que la idea de hacer war fue un tón y con no sabía que da la primera manera de aunque pero no conocía la idea de hacer war en juegos como este es porque bueno ya sabían los creadores que el nivel el nivel era demasiado grande como para moverse a pie y bueno creo que si no existían esos wars nadie querría que nadie querría jugar este juego ok a ver ahora ahora qué hacemos ya sé ya sé ya sé voy a cambiar por diri y voy a volar con el propulsor ok porque lo que espera no aquí no es donde quería ir quería ir a donde está cranky cranky está en libertad y espera el guarda está más adelante jejeje ok si quiero volar contigo y para llegar a otras zonas de porque a pie creo que no se va a poder de momento así que bueno ven aquí diri ven aquí y ahora de brillar de nuevo ok saben estado pensando muchísimo en tal vez en hacer los vídeos un poco más largos pero sinceramente no como que no me no me simpatiza mucho eso en sí o sea siempre me canso después de 20 de 25 minutos y además bueno no es que no es que me canse sino es que no me gusta hoy no te caigas no te caigas atraviesa el sol gracias perfecto después sigo hablando desde lo que perfecto ok como decía yo siento como un espera va a decir algo el pájaro ok creí que decía algún diálogo ahora después ok bueno siguiendo lo que yo ahí está a libertad de gracias debí y si quieres una prueba de vuelo y habilidades de volar ven a verme ok bueno ahorita ahorita hago eso ahorita hago eso a ver aquí está el barril ok voy a ir pero cogerlas espera a mirada esto esto no lo sabía no puedo no puedo no puedo usar del barril a mirada esto no lo sabía no puedo usar del barril ok ok necesito tengo que hacer ese espera web qué what que acaba de pasar no no what voy a tener que salirme del nivel entonces espera mejor sí voy a voy a guardar por si acaso nada exit level dios mío es la primera vez que me pasan estas cosas en serio pero bueno la ventaja de tener warps es que no creo tener que hacer cortes eso espero a ver dónde está el guard 1 el guard 1 aquí está perfecto ok ahora sí vamos a vamos a hacer ese minijuego del pájaro vamos a hacer ese minijuego del pájaro una vez por todas a ver dónde está el guard 2 está para aquí excelente ahora no sé si tengo que volver a liberar al pájaro o no el pájaro estaba aquí verdad tengo que liberarlo no creo que no si no está el pájaro y el pájaro que no se metió el pájaro voy a buscarlo a ver el pájaro el pájaro está aquí no no está aquí tengo que volverlo a liberar verdad ok a dios mí espero no tardar mucho en esto vamos a ver vamos a ver perfecto 1 cuidado 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 no te vayas a caer perfecto 2 oh dios mío y 3 listo ok aunque voy a intentar que no pasen cosas raras esta vez y no sé por qué es tan necesario que me vuelvan a mostrar esa cinemática que dura toda una eternidad ya me estoy haciendo viejo sabes juego hay 20.000 años más tarde sí 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 ya sé ya sé vamos a hacer una prueba de vuelo como como lo como 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 quieras ahí donde está el pájaro ahí estaba ok ok vamos 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 de hecho hay no espera entonces dónde estás aquí ok 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 y aquí está tibí creí que te habías perdido siguiéndome por todo el nivel y volando alrededor de los anillos que dejaré creí que no te da carajo a uch lo bueno es que la arena moviliza no me hace daño pero bueno voy a tener que intentarlo de nuevo porque ya se me fue rápido el pájaro y lo bueno es que a perfecto tengo infinitas ok y lo bueno es que el barril está al lado mío ok voy a concentrarme porque esto no es tan fácil como parece ok bueno a volar dije a volar gracias ok no no hace hacia allá hay dios mío dios mío hay por cierto adivinen que más adelante hay una versión de este minijuego más difícil todavía imagínense mucho 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 más difícil ok vamos 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 ok ok lo estoy haciendo bien vamos 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 no sé no se me ocurre otra cosa decir vamos 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 bien bien a la primera no puedo creerlo y theregalo conmigo o para nada voy a ir dios en serio en serio ni siquiera yo me lo creo esto esto normalmente me toma desde cinco a seis intentos aproximadamente ok lo bueno es que ya lo logré puede queorte a recoger un poco más de esto y voy a ir hacia ver recoger donde voy ahora tengo que hacer algo con esa estatua ahora que me acuerdo pero todavía todavía no puedo hacer nada ok voy a recoger bananas de donkey que estaban allá hace un momento pero si es que entradas al barril gracias ok te voy a recoger estas bananas de donkey y de hecho aprovechando ahí está en la cuartel de snide quienes tienen quienes tienen los planos ya déjeme ver antes que nada a ver ok todos tienen planos ok todos los tienen perfecto ok entonces haber miedo recoger esas bananas y hecho aquí está la armadilla de funky verdad ah no 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 esto es en otro lado y aquí hay un ok aquí hay uno de esos portales de traficov ah ya la armadilla de funky está del otro lado ok bueno aprovechando vamos a eso me pasa por volver a ver el cronómetro vamos a con vamos a recoger las bananas de los planos auge oye adiós adiós señor cocodrilo dios mío dios ese tipo de cocodrilo es en serio pero bueno ok primera banana para donkey bueno más bien segunda pero banana de plano en en angiastec esto es lo que quise decir o banana donkey con donkey con muy bien hay de hecho creo que voy a hacer un corte si voy a hacerle un corte porque creo que esto va a tardar un poco es ver antes que nada vamos a ver los planos todavía está muy vacío pero bueno ok los veo en un segundo muy bien ya estoy nuevamente aquí ya conseguí todas las bananas de los planos de los tres monos de donkey did y de tiny así que bueno ok ahora siguiente parada siguiente parada vamos a ver siguiente parada cuál podría ser ay ay maldito seas cocodrilo nada ya se vamos a ir a la media de funky que de hecho está de este otro lado ahora como llegó ahí o esperen voy a recoger esas ganas primero ya que me las pusieron en la cara listo y pocos los contos cristales muy bien no entremos al portal todavía por favor gracias ok ahora según yo recuerdo ahí estén liana saca ajá lo sabía para las no bien para menos ahí creo que esas palmeras creo que esas palmeras todavía no las no puedo hacer nada creo que esas contienen bananas del nuevo del mono que todavía está atrapado en este nivel y ahí está la media de funky perfecto perfecto ya activamos el guard muy bien listo ya con eso no tenemos que darnos toda la vuelta a mí a esta manera esta arma tan buena que acabará con con las tropas de cable y será tuya por tres monedas ok pero bajo muy bien ah muy bien tiny déjame enseñarte cómo usar esa arma presiona y mantén es lo mismo que todas las armas de donkey de didi así que no voy a leer esto muy bien volver a trabajar excelente listo tenemos el arma de tiny las plumas eso es puntos para referencia no sé si alguien notó la referencia de las plumas esto es ok y de hecho voy a out debería hacer esto después de pues esto después ok ahora ya tenemos el arma de tiny eso significa que ya puedo a espera podía ir creo que puede haber ido a la media de funky desde que llegué ay bueno no había visto no había visto ese camino hoops ok ahora como iba diciendo este ya podemos hacer más cosas todavía de hecho si recuerdan el templo donde liberamos a tiny teníamos que teníamos donde estoy donde está el guard aquí aquí está ok dios mío sé por qué por un momento me perdí me desoriente ok ahora bueno como decía no podíamos entrar a este templo porque el tiny no tenía su arma bueno ahora que la tiene la cual no tengo idea de dónde está el switch ese es el switch ese es una piña todavía no tenemos un mono con piña aquí no hay nada muy bien a y aunque esa es una uva no el casera del del techo de este templo a yo lo vencí así que es un zombi supongo o que ver así volviendo al tema volviendo al tema porque ya sentía yo que iba a empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con el juego y no sólo eso cosas sin sentido pero bueno ok ahora sí volviendo al tema ya podemos hacer lo que hacía falta aquí con tiny para contener para hacer algo aquí en la superficie o eso con el otro mono creo que es con el otro o no espera creo que aquí hay algo a no bus esta habilidad usar a tus que sales de coco se les cancela con zeta y se izquierda ok va a parecer si tenía que hacer algo aquí con tiny perfecto muy bien lo bueno de ser pequeño es que nadie te ve ajá ok ahora dónde está el camino que debo seguir no no sé no es a ver era un camino con bananas moradas aquí está aquí está en trato ni en todo que los que los cocos no son externos adiós mío perdí unas vanadas pero bueno las recogí desde el camino ay así por cierto en esta cuando estamos en estas partes donde ocurren como eventos estén en el que iba a decir así cuando 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 estamos en partes como estas los cocos ya no se desperdicien ay oye sabes que me dan ganas de usar el saxofón perfecto tan 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 tiene más rápido así y más eficiente o dios mío si no me importa que esté gastando puntos de audífonos o algo así energía de auriculares pero bueno solo quedas tú o qué creo que solamente quedaba este gremlin es un gran libertad con el clínico del que se paraba en dos patas suela es el de cuatro patas no me acuerdo pero bueno banana agarrada perfecto ya y ni con segunda banana de tenía en angriastec perfecto de hecho ahora a lo que pienso cómo vamos de banana saber que tiene dos ok no espera tiny tiene dos dv tiene tres ok faltan dos bananas de dv a verla sé sé dónde es de dónde hay una pero no recuerdo cuál era la otra y don que tiene dos ok bueno así vámonos de aquí donde está la salida a donde está no la veía jeje ok ahora sí vamos a recoger estas bananas y la cámara gracias ok revuelve a tu tamaño normal y si recuerdan también en el lugar donde estaba enjaulada había un globo o eran dos no me acuerdo si eran unos dos creo que era uno o dos o tres o mil porque estamos hambrientos ok bueno ahora sí ya podemos libre aunque son todos ya podemos hacer algo con esos globos ahora que tenemos las plumas eso es ok a globos aquí están ok creo que los cambios no me ven o sí dime que no me ves por favor ahora dios mío necesito necesito perfecto bien bien ok tenía que disparar a lo loco porque si no no iba a poder estén ahora antes que nada voy a voy a matar de sus crímenes con música porque quiero averiguar quiero asegurarme de que no haya otro globo no no quiero irme sin sin antes a ver no puede ser hay dios mío que no olvidé guardarme el arma jejeje ok creo que solamente eran esos dos globos espero que sí espero que sí muy bien ahora dónde está la salida está aquí verdad ok si está aquí excelente muy bien ya es todo lo que podemos hacer aún hoy en serio odio o como odio estos cocodrilos en serio sobre todo los de cuatro patas son súper molestos y hoy es insoportables pero bueno ok a ver a ver ahora la verdad dónde vamos de hecho creo que debería dejar aquí el vídeo porque creo que ya llegamos al límite de tiempo sin contar el corte pero bueno si vamos a dejar aquí el vídeo y continuaremos en el siguiente episodio ya que en el siguiente episodio creo que vamos a liberar al no es a nuestro siguiente mono del desierto así que bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo mientras tanto ten y va a empezar a hacer malabares con naranjas así que bueno yo me voy despidiendo cuídense y adiós y Gracias por ver el video.